No te voy a mentir, ya se me olvidó como era la canción del tembleque Ya, ya me acordé Yo no corro por un culo Solo por un cheque Listo Y tenemos Reinhard Grumpy Keaton es un Reinhard Bueno, por lo menos Mientras no hay una mierda mascótica Y coño otra vez Bueno, es que No me genero más dopamina que el coño Uno termina la partida y siente así como el high ¿Sabes? Las pulsaciones aceleradas Nada, marido Aunque hay un poquito de orden ahora A Dancer ya lo vi como dos veces en la partida pasada Y la segunda Y parte del carajo no estaba disparando Estaba saleando nada más Nada como un Un buen duelo tradicional de Reinhard Y ya perdimos la defensa, murió el rey Me cago en Me cago en Me cago en Se murió la pájara Madre Ay, dios mío Ay, dios mío Más allá, pero Suave El de Cierre Arrecha Es que la diferencia No fue a usted, hermanito Yo sí Hay que decirle De la vaina No hay honor Lucio, lucio El reaper se suicidó Ah no 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 Se ha hecho Casi mató a la moira pero me faltó aim porque estaba que si temblando porque tenía 20 de vida El reaper tiene aura me rico Se tiró afuera el mapa con el fate y se salvó con el tepeo Joder Ay marico cáñense la jeta Estamos en platino no es así de profundo Ay me cago en tu puta madre Nótese a quien diferenciaron Ay la cague Bueno de errores tiene cualquiera Joder 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 No T cap så Matan a los dos Leaving no fail A punta del morino Muerto muerto vamos a ver como van a buscar echanos la culpa a nosotros yo no me quiero meter 1.600 de healing en el lucio supongo ay temble que quede paso, le esta temblando el mago temble que le esta temblando no puede ser a ver, te merecen el teamchat yo no estoy diciendo nada se te viene si es que, ah no me digas 5 personas de teamchat que locura muy hilar esto es mapa de widow macker que coño que coño que coño que coño El poco tiene miedo Bueno, hay que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay no, marica! ¡Ya! ¡Feladilla! Hora de... Sí Hora de acabar esta mariquera del duelo de Reyn Jargon Acabo de los nombres No, ellos tienen Reaper, weón ¡Ya! ¡Es verdad! Desde aquí padecer a un Tank Booster Esta vaina nunca fue justa, weón Si llegan a ser la de este... La de este Soldier haciendo el Rocket Juke La vaina Sí, no Lo hizo con el dedito así por arriba, weón Con el meñique Es un Soldier de los... De los elegantes, de los refinados ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! 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 ¡V**, sería épico! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Guau! ¡Me entiendo que tiene que curar al Reyn Harg ¡Mierda! 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 ¡Riper! 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 Mariko, hablas muy gracioso. Una voz de chat, no te burles. Mariko, se nota totalmente que hablan español. Sí. Bueno, alguien se llama literalmente Tembleke. ¿Ya? ¡Ay, un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! Bueno, ¿y la Mercy me cura un día esto o cómo? ¡Saladrazo en el ano! ¡Trr! 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 Mariko, ¿tu viste como la Mercy estaba curándote que sí? A ti que estaba completo y a mí que estaba enfrente del rey. No, el Bastion que tiene 350 vidas. El resiste. Que usa el armadura para proteger. ¿Qué coño, weón? Aladrazo en el ano. Aladrazo en el ano. Prr, prr, prr. Totalmente merecido, weón. No sé por qué coño a mí no me afectó el Hammerdown. Es que soy inmune porque soy el counter. Usé mi técnica inversa. El Reinhard es de Colombia. El reinhard es de Colombia. Tenías el... Tenías el infinito, pero eso no te toca en los ataques. El Reinhard es de Colombia. Toda esta gente... Mariko, toda esta gente es casi colombiana, todos, weón. Esta gente es un trío. Estos carajos creen que el arepa es de ellos. Hay que hacerlos perder. Foforito. Meu deus. Foforito, dímelo. Son de rey. ¿Qué estoy haciendo? Doble volador. No... No hay nada. No ha empezado. No veo la Fara, Broki. Cruella. Yo soy Kiriko, yo los conozco a ustedes. Malditos, gay. Ya sacaron su verdadero el rostro, weón. es la verdadera cara de un jugador de over wean el outplay del milenio el outplay del milenio sentí el aura de ese rojo ay me suicidé hablabas de aura menos 10.000 wean la para la para para half yo fui el que lo dejo a half por si no ay dios mio clans pero ya tengo la perra pero el juego es la verdad que rico doble kill ay dios mio giladano de momento gotch up dude yo lo salte como si fuese un goomba jajaja esta gente de rd ay hay una sombra ¡Sombra! ¡No me la contégué! Le quiso preñar ¡Ay! 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 ¡Si le pegué a alguien! ¡Sombra! ¡Qué sabe! ¡Sogido! ¡No! Pero ahora me da esta gente diciendo la grosería en español Hablan todo el inglés y la grosería en español ¡El diablo! ¡Si! ¡Si! Noten como en esta partida solo estaba haciendo daño Yo no estaba ni haciendo kills Tremendos contest chicos De verdad nos dieron una partida muy difícil Yo no estaba haciendo kills Y yo no estaba haciendo nada wevón Shift Y disparar Marico que embuste wevón Marico que gameplay wevón ¡Crazy! ¡Carani estaba moviendo el malo lo viste! ¡Crazy!